Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Judit y bueno, en el video de hoy les traigo tres transformaciones de compras de segunda mano, ya sea en una segundita, en una yard sale, garage sale o estate sale, aquí en donde yo vivo. Compré tres artículos y dije, tengo que transformarlos o darles un uso diferente que pueda yo incorporar en la decoración de mi casa. Porque si ustedes me siguen, ya saben que estoy en el comienzo de la transformación de todo mi hogar, porque tengo un estilo, muchachas, ya por más de ocho años, el cual le llaman farmhouse style. Les voy a poner por aquí unas imágenes en pantalla para que sepan más o menos a lo que me refiero. Y es un estilo en donde es muy blanco, las cosas son un poco raspadas, que se vean viejas y creo que ahora quiero incorporar en mi hogar el estilo que a mí me gusta. Voy a tomar un poquito de los estilos que están disponibles, ya sea tradicional, art deco, un poquito boho, de todo para poder hacer mi hogar el mío a mi gusto, pero de una manera pues que se vea súper nice. Así que si quieres seguirme en esta aventura, te invito a que te suscribas a mi canal. Si ustedes quieren saber cómo hice estas transformaciones o cómo utilicé estos artículos en la decoración de mi casa, sigan viendo el video. Pero antes de irme, les quiero decir que hay un proyecto el cual me salió súper económico, así que quédate a ver el video completo y no van a creer en cuánto me salió el más barato. Así que vamos a comenzar. El primer proyecto es este perrito que compré en una tienda de segunda mano y voy a utilizar estas hojas doradas que encargué en Amazon. Me encanta trabajar con ellas, incluso estos tres proyectos las incluyen. Y voy a empezar mezclando un poquito de pegamento y agua. Vamos a hacer una mezcla. Y de verdad, esto no es nada difícil, es más una labor de amor. Y a mí me tomó como unas dos a cuatro horas en terminar todo. Voy a empezar aplicando el pegamento con esta brocha que es de maquillaje. Y voy a empezar a tomar las hojitas de una a una, tomando en cuenta que solamente se van a pegar en el área en donde apliqué el pegamento. Y así voy a ir quitando el exceso si es necesario y pegando con la mezcla poco a poco hasta que tenga una capa completamente. Como van a ver ustedes ahorita, la primera capa se ve un poco vacía. Se pueden aún ver las partes blancas del perro. Pero a mí me tomó aproximadamente de dos a tres pasadas con hojas nuevas para poder tener un terminado más completo. Y dejen secar cada capa, yo diría que aproximadamente 30 a 45 minutos. Van a poder ver que se craquea, pero simplemente nada más pónganle otra hojita ahí y van a ver que todo se pega muy bien. A mí me ayudó mucho esta brochita que está pequeña para meterme en esas áreas en donde está un poquito difícil. Pero no es nada de complicado muchachas. Y con un poquito de paciencia es así como nos quedó nuestro hermoso perrito dorado. El segundo proyecto se trata de transformar esta pieza que antes se utilizaba para colección. coleccionar cucharas cuando uno viajaba de un país a otro y lo voy a empezar a desarmar. Lo bueno es que venía armado con tornillos y no con pegamento. Así que el desarmarlo no me llevó más de cinco minutos. Y comencé quitándole las piezas en donde colgaban las cucharas y después le quité el cajón. Como en la parte de enfrente había algunas flores, decidí voltear la parte de atrás al área en donde no tenía ningún dibujo. Y pues voy a marcar hasta dónde llega el cajón porque esa va a ser mi guía para ponerle tela. Como lo vamos a transformar en un joyero, quiero que el joyero se vea como que más bonito, más femenino. Y aplicando un poquito de tela le va a ayudar bastante. Ustedes pueden, si gustan hacer este proyecto, utilizar el terminado de tela que ustedes quieran. Esta yo la tenía a la mano así que la utilicé. Y con mi pegamento favorito, E7000, voy a empezar a pegar el primer lado de mi joyero. Porque ya estaba cortada la tela de ese lado, entonces me facilitó utilizar esa área como guía. Y después voy a aplicar también pegamento en el otro lado. Y no me voy a preocupar en cortar el exceso de la tela en este momento. Lo voy a hacer un poco más adelante. Para saber exactamente en dónde tengo que cortar el resto de la tela, en la parte de arriba, lo que hice es que tomé un gis y nada más marqué alrededor de la madera. Lo cual después marcó por debajo de la tela. Y así pude cortar exactamente el área que necesitaba de la tela. Y corté el exceso. Y vamos a pegar todas las orillas para que esa parte del joyero ya quede listo. Voy a presionar un poquito y voy a dejar secar aproximadamente dos horas. Como quería que el joyero tuviera un espejo, busqué entre mis compras y encontré un marco de corazón que ya no iba a utilizar. Y le quité el espejo, el cual creo le quedó súper bien al joyero. Y luego marqué el área en donde lo quería. Y con un poco de pegamento lo puse sobre la tela y lo dejé secar de 20 a 35 minutos más o menos. Y mientras secaba el espejo comencé a pintar la madera que quedó expuesta con un tono dorado. Y este tono dorado me gusta utilizarlo porque seca en menos de 5 minutos y normalmente solo requiere de una sola pasada. Este mueble ya venía con un cajón que voy a utilizar para guardar algunos anillos y otras cositas. Pero también quiero poder colgar mis collares, pulseras y algunos aretes. Así que compré 5 ganchos pequeños. Marqué en donde los voy a poner y con mi caladro hice un pequeño agujero para no batallar mucho al momento de instalarlos. Y con la misma pintura que utilicé para pintar la madera los pinté y luego los instalé. Para el cajón decidí también taparlo con la misma tela. Solo le puse un poco de pegamento y lo volteé para dejarlo secar. Y después de que secó le corté todas las orillas. Y decidí que la agarradera fuera también dorada. Así que tomé un poquito de pegamento y le puse un pedazo del papel dorado. Y ya que secó marqué con un lapicero en donde tenía que meterlo y con un desarmador lo apreté muy bien. Vamos a aplicar los papelitos de la misma manera que en el proyecto del perrito. Pero esta vez es más fácil porque estamos trabajando en una área plana. Así que ustedes pueden ver que cuando pones el papel como que el pegamento lo absorbe. Y van a quedar áreas en donde sobra el papelito. Pero no importa porque ya después de que lo hayamos forrado completamente vamos a quitarle el exceso. Una de las cosas que sucede cuando trabajas con estas hojitas es que si no la aplicas completamente plana. Si hay algún doblez cuando vas a quitar el exceso como ustedes lo van a ver ahorita. Empieza a salirse las áreas en donde realmente no pegó. Pero no pasa nada. Yo en este caso lo que hice es que después de que quité todo. Solamente utilicé la misma pintura que había utilizado para pintar lo que fue alrededor del joyero. Y se la puse. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera dos tonalidades de dorado. Realmente hice este paso con las hojitas y no directamente con la pintura. Porque quería que hubiera un poquito de textura en el cajón. No quería que se viera simplemente liso. Y ahora es nada más cuestión de construirla nuevamente. Y es súper fácil. Le ponemos nuestros tornillos. Y es así como quedó nuestro joyero. El último proyecto me llevó dos días en completar pero me encantó cómo quedó. Y comencé utilizando un plato de madera que se utiliza para ensaladas y dos candelabros de pared. Como los candelabros ya son un estilo un poco viejito. Quise utilizar solamente las piezas en donde se detienen las velas. Y con mi desarmador se los quité. Y como el plato era muy hondo decidí que cortarlo era la mejor opción. Así que tomé un lapicero y lo puse sobre una de las piezas que detiene la vela. Y marqué una línea alrededor del plato. Esta técnica fue súper fácil y lo más efectivo. Y como estaba muy frío en Michigan no pude cortar el plato afuera en mi garaje. Así que tomé mi serrucho de mano y corté el plato a la mitad. Y comencé a experimentar con las piezas hasta que por fin decidí dejarlas en línea recta. Quiero aclarar que este proyecto está inspirado en una imagen de la tienda Anthropology. Les voy a dejar imagen. Pero yo quise hacer una versión más económica reciclando artículos que yo ya tenía. Luego tomé mi taladro y marqué un agujero en donde quería atornillar las piezas de madera para que quedaran bien firmes. Y comencé a pintar todo en un color negro con pintura determinado ojizoso. En la foto de inspiración ustedes van a ver que el color del plato es color como negro, grisoso. Y si ustedes deciden hacer este proyecto y pintar su portabelas en este color con un spray, no necesitan hacer nada después de eso. Yo quise aplicarle una mezcla que se llama Epoxy porque quería un terminado brilloso sobre todo el plato por dentro y por el borde. Así que tomé primero para lograr esto un poquito de cinta azul para proteger la parte de afuera de mi platito para que se mantuviera en el color madera. Y después empecé aplicando un poco de las hojas que me sobraron, las doradas de los otros dos proyectos. Y se las puse al plato sin ninguna orden específica y después apliqué mi mezcla de Epoxy. La mezcla de Epoxy es importante que esté sobre todo el área que tú quieres que se muestre brillosa. Y yo la apliqué por dentro, también en los bordes y en los portabelas. Yo quería que la parte dorada de las hojitas quedara atrapada en esta mezcla para que cuando secara quedara súper bonita, brillosa y se pudiera limpiar sin ningún problema. Y como pueden ver, el Epoxy secó súper bien y todas las hojas doradas quedaron atrapadas dentro y se ven hermosas. Hay algunas que quedaron un poco grandes y otras más pequeñas, pero cuando les da la luz del día se ven espectacular. Ahora solo le ponemos sus velas y así es como quedó este hermoso portabelas. Ok, hermosas, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, de verdad que los hice con mucho cariño. Ok, y lo prometido es deuda. El proyecto que más barato me salió, muchachas, fue el perrito dorado. Porque el costo del perrito fue solamente de $5.99 y todas las hojitas doradas, calculando más o menos las que me utilicé, vinieron siendo como unos $5 o $6. Así que por $11, $12 más o menos, tenemos una estatua dorada que se ve hermosa en donde quiera que la pongas. Así que gracias por haberte quedado para ver todo mi video. Espero que les haya gustado todas las ideas de la decoración del día de hoy en los proyectos que les mostré. Y que se suscriban al canal para más ideas de decoración. Con eso me despido, chicas. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.